esta semana vamos con la reina del típico yo te lo voy a dar de primicia por del género de demo creo que sí que va a pasar algo entre nosotros musicalmente los avances de la comunicación de su pueblo náhuatl entonces ya hemos dado el salto y ya estamos a nivel de cualquier canal vamos con fabio ureña ortiz en lo que realifica conoce al país en una producción de ángel pollo televisión grupo domingo a la medianoche por color visión siempre lo mejor